El otro día hice la primera parte de todo, todo, todo Green Lantern Y les dije que si el video pasaba a los 200 likes Venía la segunda parte y lo sobrepasamos con Crece Muchas gracias por el apoyo y se viene tremendo personaje Si Hal Jordan, Guy Garner, Jon Stewart, Kyler Reiner y un largo etcétera Son tremendos y cada uno tiene su favorito En mi caso, como he dicho siempre, Kyler Reiner y Guy Garner son mis favoritos por lejos El día de hoy vamos a hablar, ya que en el video pasado hablamos de la editorial Novaro Hoy nos toca hablar tanto de Norma, de Beat, de Cinco, de Planeta de Agostini Para empezar a entrar luego a la etapa que todos queremos que es SS Comics Espero que les guste este todo, todo, todo Green Lantern ¡Partamos! En la editorial Cinco, en 1986, tenemos la aventura de Hal Jordan como Green Lantern De estas aventuras, de estos cómics mucho más inocentes En número uno, la primera historia, viene Green Lantern 154 El título original Rotten to the Corpse Guión de Mike W. Barr, dibujo de Joe Stanton En este mismo volumen, vemos una segunda historia, la 155 llamada Por este anillo te juzgo, con los mismos artistas Y la tercera historia, se llama Cuestión de Nieve Título original, A Matter of Snow Guión de Paul Cooperberg y dibujo de París Cali El número 2, de Green Lantern de ediciones 5 Trae tres historias también, la primera, la continuación de Por este anillo te juzgo La segunda, llamada Mundo Traidor, Judas War Que es el Green Lantern 156 Guión de Mike W. Barr y dibujo de Gil Kane Y la tercera historia, el circo ambulante intergaláctico de Vixiel Tiggiel Guión de Paul Cooperberg y dibujo de Mike de Carlos El número 3, trae tres historias, al igual que todos Trae el Green Lantern 157, no hay ninguna tumba como la del hogar Guión de Mike W. Barr y dibujo de Kate Pollard La segunda historia, un lazo en el tiempo De Mike Barr y Kate Pollard Y la tercera, el aprendiz de Gladiador Guión de Paul Cooperberg y dibujo de París Cali La cuarta, trae un lazo en el tiempo La continuación, trae Green Lantern 159 Cuando empiezan a caer estrellas malvadas De Mike Barr y Kate Pollard Y luego, uno entre las estrellas One Among the Stars Paul Cooperberg y Novik en el dibujo El quinto, trae viaje cerebral De Mike Barr y Kate Pollard La segunda historia, and they show crash the headman De Mike Barr y Kate Pollard Y la tercera historia, la continuación de Uno entre las estrellas De Paul Cooperberg y Novik El número 6, trae a The Shale Crash the headman La continuación, oh, dame muerte De Mike Barr con Kate Pollard y Rick Hoover Y Green Lantern 163, que es Or Give Me Dead De Mike Barr y Kate Pollard Más una cuarta historia, Los ojos del mar De Bob Rosakis y Jerome Moore Acá llegando al número 159, gringo En el siguiente número tenemos Green Lantern, el bárbaro De Mike Barr y Kate Pollard Green Lantern 165, La maldición de Crystal Y luego Green Lantern 160, The Eyes of the Universe De Bob Rosaki y Jerome Moore El número 8, es La maldición de Crystal La continuación, el amarillo es el color del miedo De Joy Cavaleri y George Tuska Y luego viene El hermano de la tormenta De Robin Snyder y Dave Gibbons Número 9, anillo contra anillo De Joy Cavaleri y George Tuska Y luego viene The Price You Pay De Kurt Busiek y Richard Howell Y la tercera historia de este número Es El Aprendiz, de Todd Clayne y Dave Gibbons Luego en el número 10, tenemos Un Anillo de Poder Infinito Magia Verde, segunda parte Y Snap Sequence Número 11, tenemos Más Allá de la Tangente De Joy Cavaleri, Howard Simpson y Joy Delbo Luego viene Green Magic Test of Will De Todd Clayne y Dave Gibbons Y tenemos Prueba de Valor, segunda parte En el número 12, tenemos La herencia De Gary Cole y Mike Sekouski Y La Epidemia, de Robin Snyder y Joy Cavaleri En el 13, ya nos estamos dando cuenta Que hay solamente dos historias Pasó en el 12 y ahora en el 13 Tenemos Momento Crucial, de Len Wayne y Dave Gibbons Y tenemos Self Life, de Robin Snyder y Joy Cavaleri En el 14, Yo y Mis Presas Y luego El Verde que Escapó En el número 15, volvemos a tener tres historias Con consecuencias Líneas Enemigas Y Green Lantern 180, Línea Enemiga, segunda parte Ya estamos en el año 1987 Y estamos en Green Lantern número 16 En específico, agosto de 1987 Con Tomad el Anillo, Yo me Marcho Tremendo título, tremenda portada Y Es un Trabajo Sucio, de Len Wayne y Dave Gibbons El número 17 It's a Dirty Job, But Day of Disaster Y In Blackest Day Tremendo De Len Wayne y Dave Gibbons Ya empezamos a unir piezas con respecto Al futuro de Green Lantern O guiños con respecto a algunos títulos La continuación de En el día más oscuro Y luego viene En la noche más brillante Todo esto en octubre de 1987 Con Green Lantern 186 Como dije, en el día más brillante Vamos viendo acá, no a Hal Jordan Sino que a Jon Stewart El número 19 Un día en su vida Es Identidad Revelada De Steve Englehart Y Joe Statton Ya empezamos con nombres tremendos El número 20 De ediciones 5 Es Identidad Revelada A la continuación Echos Juegos Mentales De Steve Englehart Y Joe Statton El 21 Tenemos Juegos Mentales La continuación Y Macho En el 22 Tenemos Una Estrella Fugaz Y Lección Práctica En el 23 Continuamos con Lección Práctica Y 5 De Steve Englehart Y Joe Statton Y nos vamos acercando ya al final Número 25 Y vemos en la portada A Guy Gardner Green Lantern 196 Solo se llama 3 De Steve Englehart Y Joe Statton Y la segunda historia Es Hero Se llama De Todd Clay Y Dave Gibbons Y en la portada Tenemos a Hal Jordan Junio de 1988 Y tenemos Green Lantern 197 Y vemos a Guy Gardner Y John Stewart Everettándose En la portada Y Hal Jordan Separándolos La segunda historia Green Lantern 198 Es de Steve Englehart Y Joe Statton En el número 28 De ediciones 5 Tenemos Ignition De Steven Englehart John Statton Y seguimos con todo este rollo De Guy Gardner Y luego Dieter and Dragons Y finalizamos Con el número 29 Con Green Lantern 200 5 mil millones de años Y una noche en el bar De Laurel Hardy 11 De Paul Cooperberg Y Don Newton Tiene etapas Súper buenas Pensemos que La etapa de 5 Es todo Hal Jordan Y es mucho más Inocentón Es mucho más Tranqui Dado los años Y todo lo que sucedía Pero Nos vamos acercando A donde más nos gusta ¿Qué película más de mierda La de Hal Jordan? ¿Qué hicieron eso Con la película Green Lantern? Espero que les haya gustado Este video De todo, todo, todo Todo Green Lantern Se viene la parte 3 Y nos vemos En un próximo vlog Adiós Adiós ¡Gracias!